No, ya no quería nada del amor, me lo impedía la desilusión Pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo cerré la puerta de mi corazón y tú no sales de mi mente No, 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 ¿de dónde sales tú? ¿De dónde, dónde? Que me tengo que morder pa' no besarte Y olé Porque no hay nadie como tú, olé Que yo te miro y es normal que me enamores Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada De nada Mirándote Pues todo yo me olvido y eso yo le digo No, no quiero ilusionarme, mira, no Y por mi bien sería lo mejor Pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo no quiero enamorarme por temor Y vienes tú a quitarme la razón La razón ¿De dónde sales tú? ¿De dónde, dónde, dónde? Y me tengo que morder Y me tengo que morder pa' no besarte Y olé Porque no hay nadie como tú, olé Que yo te miro y es normal que me enamores Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada Mirándote De todo yo me olvido y eso yo le digo Úno, olé Porque no hay nadie como tú, olé Que yo te guío, si es normal que me enamore Que nadie me hable cuando tú estás Que yo no estoy, que no me entero de nada De nada Porque no hay nadie como tú